A ver qué pasa con esta, ¿se animará Gustavo por afuera de la barrera me pregunta? Es una cancha ideal para pegarle al arco, aunque sea lejos. Ahí va Gustavito, le pega Simeone, levantó esa pelota buscando a Ortega. ¡Gol! ¡Gol argentino! Lo hizo Ariel Ortega, a los cinco minutos y medio, abre la cuenta en Birmingham. Argentina uno, Tunes cero. Se avivó el equipo argentino, vieron el gesto de Simeone, poniéndose el dedo índice debajo del ojo. Un gol de vivos, Gustavo que se frena, que hace un gesto, Simeone que se la pica a Ortega. Ortega la para con el pecho y con la ayuda del arquero y la distracción del equipo tunecino, la argentina que dominaba el cabezazo de Paz y la pelota que da en el palo. Y se salva Tunes. El centro que se vino de Ben Yunez, dudo caballero, ¡Gol! ¡Gol, Badra! ¡Gol! ¡Gol de Tunes! Entraban Badra y ese número cinco en Caché. Le mandó a guardar el cinco. Tuvo el arquero y el partido está uno a uno. Bueno, el centro, la pelota que se viene cerrando, una acción clásica, pelota que llega al palo más cercano y el jugador de Tunes, Caché, que cabecea ante Gustavo López. Gustavo López es el que va a buscar al hombre. Gustavo López es el que va a buscar al hombre. Gustavo López es el que va a buscar al hombre. Gustavo López es el que va a buscar al hombre. Gustavo López es el que va a buscar al hombre. Gracias por ver el video